Hola que tal amigos de Conexión MX, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. La cloaca se destapó, las cucarachas salieron, los renocuajos y todo tipo ahí de tepocatas y alimañas y chinches prietas. Las cantidades que reciben, recibieron, perdón, estos señores en el sexenio anterior, estos columnistas y periodistas que Andrés Manuel López Obrador ya no lo había prometido. Les voy a pasar ahora sí la lista de todos estos columnistas y periodistas a los cuales cuánto dinero se les pagaba por cada una de sus columnas, por cada uno de sus tweets, por cada una de sus menciones en Facebook. Ahora entendemos por qué nace un mentado tumbaburros de la noche a la mañana y lo hacen famoso. Nace un tal Van Pipe y lo hacen también famoso de la noche a la mañana. ¿Por qué tuitea todos los días Javier Lozano entre cuatro o cinco menciones en contra de Andrés Manuel López Obrador? Oscar Mario Beteta, que es otro periodista, si no lo conoce, está ahí en la radio y también está en la televisión. Oscar Mario Beteta es otro parecido a López Doric, el cual aquí, según Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo facturado, cuánto le pagaban por cada tweet y por cada mención. Y vamos a ejemplificar en el 2018, cuando cada tweet que él emitía, cada mención en Facebook y en sus programas de radio, cuánto le pagaban a este señor por cada uno. Ahora entendemos por qué gente como Van Pipe no conocemos a qué se dedican, pero están en el Twitter nada más. Ahora entendemos cuánto les pagan a estos pillos. Ahorita va a ver, va a ver en pantalla cuál es la situación de esta bola de bandidos. Ya vimos lo de López Doric en la mañana en Conexión Online. Véalo cuánto, más de cerca de 300 millones de pesos nada más facturado. Por lo debajo de la mesa no vienen los sobres panzones llenos de billetes, esos no pasan por Hacienda. Pero facturado, nada más facturó este pillo, cerca de 300 millones de pesos con Peña Nieto. Documentado, vuelvo a repetir, en la Secretaría de Cien de Crédito Público. Pero vayamos, amigos de Conexión, pues ahora sí a la información. No sin antes saludar a mis amigos que colaboran allá en la Unión Americana de Estados Unidos. Y por supuesto, mis amigos que están aquí en la República Mexicana yéndolos hasta la Patagonia. Y mis amigos que andan de vagos por todo el globo terráqueo. Mire, aquí tenemos a la fauna política silvestre, salvaje. Ahora sí, Javier Lozano, Van Pipe, Tumba Burros y las hijas de la MX. Los cuales se la pasan, tuitei, tuitei. Y uno decía, ¿y cuál es su negocio de esta bola de pillos? Sabíamos que eran pagados, pero no sabíamos las cantidades que les dan. Y este es Oscar Mario Beteta. Este nefasto, que por cierto, se casó con una jovencita hace unos años. Con la cual tuvo un hijo, o no sé cuántos tuvo por ahí. Con lo cual se lo quitó. Y tiene un escándalo terrible por ser este, un hombre muy violento. Acá está, un hombre muy violento. Que por cierto, ahorita le voy a presentar el telefonema con la reportera Nancy Flores. Que por este reportaje que le voy a pasar, que Nancy Flores es la que documenta todo esto. Este hombre se comportó de una manera muy agresiva con la periodista. Ahorita le paso el audio, porque por teléfono le dio duro y macizo. Pero ahorita lo que nos interesa es cuánto le pagaban a este pillo. Pero mire, amigo de Conexión. Oscar Mario Beteta, columnista del Universal. Y también conductor de Radio Fórmula. Su apartado tiene ahora sí casi 25 hojas en las cuales viene todo el informe que nos pasó Nancy Flores a través de su portal Contralínea. Entonces, en el 2018, la empresa, así se hacía llamar la de Oscar Mario Beteta, comentaristas y asociados SC, donde aborda la venta de menciones, hashtag menciones. De cada hashtag menciones que creaba este pillo en las redes sociales, en su arroba Mario Beteta, así se llama en Twitter. Y en Facebook, se hace llamar facebook.com, diagonal OM Beteta. Por esas dos, fíjese bien lo que ganaba este pillo, cuando, en los tiempos de Enrique Peña Nieto. El documento indica que el costo de un mensaje de este tipo, en sus cuentas personales de Twitter y Facebook, ascendía a 15 mil pesos masiva. Ok, ok, yo hago una mención ahorita en Twitter, y si fuera Oscar Mario Beteta, si fuera un chayotero y otra mención en Facebook, ya eran 15 mil pesitos masiva. Chéquese bien, todo lo que daba ahí. Y disminuía, entre más menciones se contrataran, como ocurre en el llamado de mayoreo. O sea, si contratas más, te cobro menos. De esta forma, si él daba dos mensajes, el costo en vez de ser 30 mil, 15, 15, 30, él rebajaba mil pesitos y nada más cobraba 29 mil, masiva. Por tres, en vez de cobrar 45 mil, cobraba 42 mil, le rebajaba 3 mil pesitos. Por cuatro menciones, en vez de cobrar 60 mil, cobraba 54 mil pesos. Por cinco, en vez de cobrar, ahora sí, 75 mil, cobraba 67 mil. Y por seis menciones, el cobro ascendía a 80 mil pesos, en vez de cobrarle 90 mil, mas el impuesto al valor. Agregado, amigo de Conexión, o sea, este señor mencionaba en un día, seis veces, pues, mensajes en contra de Peña Nieto. Por cada una, 15 mil, y si mencionaba las seis, le pagaban 90 mil pesos masiva diarios a este señor. Sobre todo en las campañas electorales. El media kit, así se llamaba el kit, el kit, el media kit se llamaba, si eran seis, cuatro, ocho, depende. En el 2018 de comentaristas y asociados, bueno, pero antes de seguir, ahora entiende por qué tumbaburros se la pasa ahí, fregando en el Twitter y en el Facebook y en otras redes, por qué se la pasa también Bampipe, por qué Javier Lozano. Detrás de ellos ahorita están los grandes empresarios, que no les conviene que esté Andrés Manuel López Obrador, ya que con los actos de corrupción ellos se beneficiaban mucho, y ahora lo quieren tumbar. La Coparmec, Gustavo de Hoyos, que es el que aglutina a muchos empresarios que quieren tumbar al presidente de la República, son los que sostienen a toda esta bola de fauna silvestre de la política, amigo de Conexión. Seguimos, pues, en el media kit, amigo de Conexión, en el 2018, de comentaristas y asociados, específica mensajes pagados que incluían, además de que recomendaban que la mención sea con el estilo propio de Oscar Mario Beteta, o sea, les encantaba como lo decía Oscar Mario Beteta, esa era la condición. Esta empresa cobró por sus servicios, ¿cuánto cree que cobró Oscar Mario Beteta por sus servicios referentes a la presidencia de la República en el 2018? 18, nada más, ¿cuánto cree? 74 millones 571 mil pesos, 101 pesos, nada más. 74 millones 575, 71 mil, 101 pesos cobró este bandido, nada más. Para que vea de qué tamaño eran estos, por eso están muy enojados, por eso le pegan duro a Andrés Manuel, porque ya no les llegan los millones como antes, es obvio que ahorita les están pagando a los empresarios, pero ya el costo de sus programitas no es lo mismo, no creo que estén ganando ni la cuarta parte de lo que ganaban antes. Para el tema de las menciones del mentado media kit que hacían, proponía tres horarios, de lunes a jueves, de 7 a 9.30 de la mañana. Ese era un horario para empezar a golpetear al candidato en aquella ocasión, que eran las horas más activas de la radio, de 7 a 9.30 es cuando la radio está más activa, es cuando la gente va a sus trabajos, pone el radio en el auto y es cuando más audiencia hay. De lunes a jueves de 1 a 4 eran las horas más activas de Facebook, o sea, de 1, de 1 de la tarde a 4 pm son las horas más activas del Facebook, y de lunes a jueves de 1 a 3 pm son las horas más activas del Twitter. A esas horas estos señores era cuando duro y macizo le daban ahora sí a Andrés Manuel López Obrador en aquella ocasión ganando toda esa lana. Ahora veamos, amigo de Conexión, la situación que se presentó hace unos días, aquí tenemos abajo a la reportera Nancy Flores de Contralínea. Vamos a escuchar donde Nancy Flores, ahí a través del Twitter, lo denuncia, que dice una muestra más de violencia de género ahora del líder de opinión Mario Beteta. Hoy me devuelve la llamada, no para responder la entrevista periodística que le solicitó, sino para insultarme. Esto no solo demuestra su falta de respeto del periodismo, sino su nulo profesionalismo. Vamos a escuchar ahora sí una vez más cómo la insultó Oscar Mario Beteta. Escuche muy bien. A ver, dígame. Buenas tardes, Oscar Mario. ¿Cómo está? Dígame. Mire, tengo un expediente que me entregó la presidencia vía transparencia después de que el INAI los obligó a entregármelo. Vaya, punto, rápido, no tengo tiempo. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué es Contralínea? Yo tengo idea, ¿qué es Contralínea? ¿Qué es eso? Es una revista. Si no tiene tiempo, le pediría que en algún momento en el que tenga tiempo pueda tomar mi llamada. Muchas gracias. ¿Qué? ¿La dirige? La dirige Miguel Vadillo. Ah, ¿y qué es lo que me dice? No, le digo, si no tiene tiempo, cuando tenga tiempo de tomar mi llamada, con mucho gusto. ¿Qué hago para usted? ¿Sí tengo tiempo? ¿Qué quiere saber? Dígame, ¿qué quiere saber? No, yo tampoco trabajo para usted. ¡Cállese, vieja pendeja! A ver, dígame. Bueno... Bueno... Bueno, yo también quiero decir, no es un libro La persona que nos proyectó como un libro de laرitora. Que nos intentó que tu documentaros con ellos. poly missing a nuestros Shout-raelí, is que te pojawera pendeja! Cállese, infapan, y por火 que te tr chop jumpa. Lo ven. northern es el nombre de Dios y los olemos! Quiero! ¡Vamos! Vamos a compartir! Amén Más Gracias. 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 Gracias.